Lectura del libro de la sabiduría Eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas que están a la vista, y no reconocieron al artífice, fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, al agua impetuosa, a las lumbreras celestes, regidoras del mundo. Sí, fascinados por su hermosura, los creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su dueño, pues los creó el autor de la belleza, y si los asombró su poder y actividad, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo, pues por la magnitud y belleza de las criaturas, se descubre por analogía el que les dio el ser. Palabra de Dios Al salmo nos unimos todos diciendo El cielo proclama la gloria de Dios El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra El cielo proclama la gloria de Dios Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe, su lenguaje El cielo proclama la gloria de Dios Qué bello momento de vivimos a través de la palabra de Dios Que nos hacen crecer día a día Que nos hace estar atentos a la voluntad de Dios Te invito a que pongas mucha atención a este santo El Señor esté con ustedes Lectura Del santo evangelio según Gloria a ti, Señor Como sucedió en los días del fe Así será también en los días del Hijo del Hombre Comían, bebían, tomaban mujer o marido Hasta el día en que entró Noé en el arco Vino el diluvio y los hizo perecer a todos Lo mismo sucedió en los días del otro Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían Pero el día que salió el orbe de Sodoma Llovió fuego y azufre del cielo que los hizo perecer a todos Así se dará el día en que el Hijo del Hombre Se manifieste Aquel día el que está en el terrado Y tenga sus enseres en casa No baje a recogerlos Y de igual modo El que esté en el campo No se vuelva atrás Acordado de la mujer del orbe Quien intente guardar su vida La perderá Y quien la pierda La conservará Yo lo digo Aquella noche estarán dos en el mismo lecho A uno tomarán y al otro lo dejará Habrán dos mujeres moliendo yuntas A una la tomarán A la otra la dejarán Y le dijeron ¿Dónde, Señor? Él le respondió Donde esté el cuerpo Allí también se reunirán dos vuestras Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo Para que podamos comprender esa santa palabra Que para algunos puede dar miedo Pero el que está en Dios El que cumple sus palabras Comprende que es llamado A la vida eterna No hay que tener miedo Porque nuestra vida Es de Dios Espíritu Santo Ven eso en nosotros Para que podamos comprender Esta santa palabra Que nos invita a estar atentos En oración De descubrir la voluntad de Dios Porque somos de Él En Él vivimos, nos movemos y existimos Y como Hijo de Dios Somos llamados A contemplar sus palabras Acompañados del amor maternal De la Santísima Virgen María Con todos los santos Y Ángel de Dios Amén Mis queridos hermanos y hermanas ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Estamos creyendo en las palabras del Señor? ¿Realmente tenemos un corazón dispuesto? Porque veremos a través de esa palabra Que ha sido proclamada Que en el tiempo de Noé No creyeron lo que decía Noé Y vino el diluvio Y perecieron En los tiempos de Lot Comían y bebían Pero también viviendo Su pecado ¿Y qué pasó? Llovió azufre Y fuego Eso nos enseña Que nuestra vida Viene de Dios Y si está en Dios Debemos hacer Su santa voluntad Si no lo hacemos Habrán Momentos de tristeza Zozobra Amargura Distracciones Se tomarán Decisiones Que llevan al error Por eso Esta palabra nos enseña También el día del juicio final Cuando el Señor Venga por segunda vez Lo importante es estar Preparados Viviendo nuestra fe Que rellenen las palabras Del Señor Jesús Porque el que está en Dios No tiene miedo Nosotros somos Peregrinos en esta tierra Pero somos llamados A la vida eterna Y nos dice Filipenses capítulo 3 Verso 20 Que siempre la nombro Es que somos Ciudadanos del cielo Estamos de paso Por este mundo Si Tenemos un juicio personal Pero de la historia Hemos visto Como han partido Nuestros seres queridos Y personas Que hemos visto Y que Hemos compartido Y se han ido Por eso Que nos enseña la palabra Estar atentos Confiados siempre En la voluntad de Dios En vivir Su palabra En reclamar Esas promesas Que se dan A través de la palabra De Dios Que hermoso Cuando vivimos El regalo De la Eucaristía Que nos dará Esa paz Ese gozo Porque somos De Dios Y habrá Un juicio final Si Donde Donde el que está Aquel que está En el terrado Pues no baje A recoger Sus cosas O el que está En el campo No vuelva atrás ¿Qué hay que hacer? Abandonarnos En Dios Estar en Dios Estar en Él Por eso dice San Pablo Para mí La vida es Cristo Y si es Cristo Nos enseña Los grandes santos Y especialmente Los que murieron En el martirio A no tener miedo Porque ellos Porque ellos Entraron su vida Por la verdad Y mire que Esta sangre Estos mártires Están en el millero De nuevos cristianos Por eso Nadie puede Callar nuestra fe Nuestra fe Es un tesoro Grandísimo Bellísimo Que viene Del amor De Dios Lo importante Es enseñar A través del amor Y vivir nosotros Como hijos de Dios Como humanidad Ese regalo De la fe Que viene A transformar Vidas A dar bendiciones Ver Como Dios Se manifiesta A la humanidad Para que juntos Veamos Los regalos de Dios Por eso No hay que tener miedo Vivamos nuestra fe Hagamos la voluntad De Dios Y veremos Grandes bendiciones De eso Ahora nos vamos a unir A orar A descubrir Esa voluntad De Dios A realizar las cosas Con ese sentido De conciencia Para ver Las maravillas Los regalos De nuestro amado Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Padre Señor Te damos Gracias Siempre te manifiestas Con tu amor Y tu eternidad Y que A través de las palabras De tu Hijo Jesús Nos enseña A estar atentos A descubrir Cuál es tu Santa voluntad Que no nos dejemos Distraer por el mundo Con esas situaciones Y peligros Que se corren Leyes de muerte Atractivos a través De la tecnología Enseñanos El de poder Vivir tu palabra El de proclamarla Con la verdad Que nos hace libres Porque hay un propósito En esta tierra Lo importante Es saberla Descubrir Hacer la voluntad De Dios Porque somos De Dios Los hijos de Dios No tienen miedo Al contrario Es la fe Es la convicción El amor Y la misericordia Que nos lleva A proclamar La verdad De hablar De lo que El Señor Ha hecho De sus maravillas Y que se puedan romper Esos corazones Duros Que podamos abrir Entendimiento Y comprender El reino De los cielos El llamado De Dios Que vendrá Por segunda vez No sabemos Cuán Lo importante Es estar En constante Oración Hacer su voluntad Vivir Esa vida espiritual Que se da A través De los sacramentos En especial La Eucaristía Para que podamos Estar atentos A ese proceder De Dios A su voluntad Porque hemos sido Llamados A la vida En ver Esas grandes bendiciones De Dios Que transforman El corazón De la madre El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Que se nace De ustedes Y les acompaño Siempre Amo Ahora te invito A escribir ahí En los comentarios Amar es querer El bien Para el otro Santo Tomás De Aquino La verdadera realización Del ser humano Es ser bendición Unos a otros Para que así veamos La gloria A Dios Bendiciones No se te olvide Seguirme en las redes sociales Padres y Franco Compartiendo los regalos Del cielo Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que abran al Señor Cuál com Amo Amo compute Gracias.